Este taxista que prefiere el anonimato denuncia que el pasado fin de semana fue víctima de hurto por parte de un sujeto a quien le hizo varias carreras, la última de ellas al barrio Kennedy. Viernes en la madrugada a las horas de la hora de la una de la mañana recogí una carrera por un lado de Pozo 7, subiendo como hacia el progreso, recogí una carrera a un muchacho que me dijo que lo llevara el 22 de marzo. Lo llevaba el 22 de marzo y el sujeto se bajó, fue a hacer algo, no sé, en una casa, olvidó ese suyo y me dijo que lo llevara el Kennedy. Cuando lo llegó el Kennedy, el sujeto dentro del barrio Kennedy se me identificó como de las autodefensas y me colocó un arma en la cabeza y me dijo que le diera todo, si no me estallaba la cabeza. Hasta el lugar de los hechos llegaron varios taxistas, pero nada pudieron hacer porque el sujeto huyó de la vivienda donde solo hallaron a su progenitora. El enemigo de taxistas llegó, llegamos inmediatamente, todos los compañeros comenzaron a llegar y lo buscamos y dimos con la dirección de la casa del sujeto. El sujeto vive ahí en el Kennedy, en el mismo barrio, en el Kennedy, vive el sujeto, se llama Elber. ¿Lo encontramos? No, no lo encontramos, salió fue la mamá. Cuando fuimos a abrir la puerta, porque fuimos a ingresar a la casa, nos empujamos la puerta y estaba entre medio cerrada. Se abrió la puerta y nos metimos a la vivienda y no, el sujeto no estaba. El gremio de taxistas muestra su preocupación porque en el sitio donde se presentó el hecho delictivo no es la primera vez que ellos son objeto de hurtos. Lo que sucede es que nosotros como gremio ya estamos cansados porque no es el primer atraco que nos hacen en el barrio del Kennedy. La verdad, nos da pena como la comunidad del Kennedy, van a decir que no vamos a querer ir allá, pero es que ¿quién va a querer que lo roben? Todo el tiempo uno trabajando para que lleguen y le quiten lo poquito que uno está haciendo y se lo quiten en ese barrio. Las autoridades ya conocen el caso de que fue víctima este taxista y quien reclama de ellas la captura del sujeto que lo atracó.